Esto es increíble, ¿qué es el dinosaurio? El dinosaurio se habla alquilosaurio. Es alquilosaurio, Char. Y parece ser estimétrico, como el dinosaurio que vimos en el laboratorio. Oye, con cuidado, Char. Es un animal salvaje. Martín, mira las marcas. Creo que podría ser la misma alquilosaurio que vimos en el laboratorio. Pero ella es más vieja. ¿Cómo la había nombrado? ¿No era Ponte? Pues parece que sí es ella. Ahora es una chica grande y muy lista. Sí, grande en verdad. Vamos todos, debemos continuar.